Vamos a estar Que si eres poder y te he extrañado Que eres como una mariposa No te estoy dando en ti, no te has No te entiendes, no te entiendes, no te entiendes Nos abrazamos y recordamos el tiempo Por todos nos haciamos el amor De amor hacia el viento Reñar, no te desluir Reñar, no te gusta en la luz De amor En los amores divididos y un aplausos En los amores En los amores En los amores En los amores Por favor no te vayas No dices nada No dices nada No se marchó Tan solo se marchó No hagas el quinto El ánimo de su vestido El ánimo de la luz de la luna Me enamoró Nos ha quedado hasta el centro Tenemos olores firmidos Y juntos nosotros Vimos el amanecer No ya No ya No ya No ya ¡Gracias!